Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de por qué los generadores eólicos caseros no funcionan. Porque hay algo que tienen que tener en cuenta, que es el voltaje que genera, las revoluciones, la cantidad de viento de la zona, hay bastantes factores. El que quiera aprender va a tener que tener un poquito de paciencia, porque voy a hacer algunas fórmulas, o escritos, o circuitos en el pizarrón para mejorar este entendimiento. Bueno, lo primero que pasa en un generador de estos es que no dan el voltaje. Supongamos, voy a ir al pizarrón para que veamos esto. Supongamos que acá tenemos un generador eólico, lo voy a hacer así yo, pero ese es el símbolo, para mí va a ser ese el símbolo. Y queremos cargar una batería. El primer problema que se presenta, el primer problema que se presenta es que tiene que ser de corriente continua para cargar la batería. Esta es una batería. La batería es de 12 volts, supongamos. Este es el positivo y este es el negativo. Para que se cargue esta batería tenemos que conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Cuando este generador empieza a funcionar teóricamente va a cargar la batería. Pero, ¿cuál es el problema que ocurre en los aerogeneradores caseros? Que depende del viento que tenga acá la hélice o la aspa del mismo generador es el voltaje. Si el voltaje está por debajo de 12 volts pongámosle que tenga 8 volts. Es imposible que se cargue. Que ese es el problema que hay. Se pone un diodo acá para que la batería no devuelva la corriente al generador. Este diodo a veces no hace falta porque ya está rectificado y lo tiene adentro el generador. Lo básico, para cargar una batería de 12 volts tenemos que generar por encima de 12 volts. Mientras más alto sea el voltaje que generamos en el generador supongamos 14 volts más cantidad de corriente va a ir en este sentido y aumenta la intensidad o los amperes. Cuando nosotros hacemos ponemos un generador eólico y le ponemos un foco que es lo que hacemos normalmente un foquito supongamos de 12 volts el foco. El foco va a prender siempre porque va a prender con 3 volts con 4 volts con 5 volts con 6 volts etc. ¿Por qué? Porque está directamente en cortocircuito y cualquier tensión que genere el aerogenerador va a prender el foco. Pero ¿qué pasa? Supongamos que hay poco viento da 4 volts no la vea la batería porque tiene que estar por encima del voltaje de la batería ahora si yo la batería en vez de 12 la pongo de 5 o de 3 sí la voy a cargar pero prácticamente no se usa se usan de 12 o 24 supongamos que acá ellos tienen una batería de 24 de 24 volts es un problema es un problema más grave todavía porque acá tenemos que tener por lo menos 28 mínimo 28 acá el generador tiene que producir 28 bueno ¿qué pasa? los equipos caseros uno lo hace lo pone no carga la batería me dicen ¿por qué? porque el voltaje que genera de acuerdo a la velocidad del viento que tiene a las aspas que le ponemos no supera el voltaje que necesito para cargar la batería los generadores los generadores comprados no todos los de buena calidad tienen un compensador diríamos electrónico que si recibe menos voltaje es como el sistema MPPT de los sistemas solares después se los voy a aplicar es un aparato como si fuera un elevador de tensión que levanta el voltaje para cargar la batería ahora yo voy a volver al pre-sarzon para explicar eso si el generador como va a generar consciente variable depende el sol el perdón el viento va a ser una vez poco voltaje una vez mucho siempre hay problema con el voltaje no es estable entonces pasa por un convertidor MPPT que significa máximo punto de trabajo y después lo eleva a la tensión de la batería si usted no tiene ese aparato que normalmente uno lo hace casero no lo tiene tiene que hacer un generador que directamente genere por encima de las baterías que va a cargar cuando están las dos las dos tensiones iguales no puede haber paso de corriente si yo tengo 12 volt de este lado y 12 volt acá no hay pasaje de corriente tengo que tener es como un sistema de vasos comunicante de agua tiene que haber más nivel de este lado para que se produzca la acción de la corriente del generador a la batería como el viento es variable a veces hay 3 volt 4 volt 8 volt 10 volt cuando llega a 20 o supera los 12 carga la batería y que pasa si usted suma los instantes en que está el generador superando el valor de la batería son pocos en relación depende de la zona del viento por supuesto si el viento es constante va a llegar a ese punto por eso hay lugares que no sirve el generador porque el viento no es constante y casi nunca llega al voltaje que tiene la batería los generadores buenos tienen un sistema MPT que significa ya lo dije máximo punto de potencia que levanta la tensión voy a explicarlo otra vez acá supongamos que hay poco viento y el generador lo voy a borrar acá acá hay poco viento y el generador está produciendo vamos a cargar una batería de 12 volts está produciendo 14 el generador produce 14 la batería no se va a cargar nunca porque no hay diferencia de potencial acá tengo el potencial es 24 y acá el potencial es 14 si hubieran dos sistemas de vasos de comunicantes o sea que abajo le pongo esto y acá está el otro es agua esto si este nivel es mayor que este hay circulación de agua del vaso mayor al menor es exactamente lo mismo esto bueno hay generadores comprados de buena calidad que tiene entre medio acá una especie de convertidor que eleva la tensión que recibe y la eleva a 24 volts se llama M M P P T máximo punto de potencia de trabajo si tiene este aparato solar solar se usa en los equipos solares pero también en los eólicos entonces depende de la velocidad que tenga el voltaje que tenga acá este equipo levanta la tensión siempre para cargar la batería volvamos otra vez a lo que me interesaba que entendieran con respecto a la teoría de los generadores los generadores yo les dije que es cualquier motor que se invierte usted lo impulsa y genera electricidad esta es una rueda de overboa si yo la hago girar que es uno de los aeros que tengo yo puesto produce corriente trifásica en tres cables los más gruesos los más finitos no los uso porque es sensor para usarlo como motor en este caso hay tres cables amarillo azul y verde esto es un motor pero como lo hago andar reversible con una hélice produce corriente pero que pasa este motor es de 36 volts entonces con unas 700 revoluciones produce 12 si le doy mil va a llegar a los 36 volts pero el viento casi nunca lo hace llegar a esas revoluciones y si fuera un motor más chico peor más velocidad necesita y como se resuelvese multiplicando con unos engranajes o una polea otra vez voy a ir al pizarrón supongamos que este es el eje del generador siempre que hablo de generador es eólico y acá le pongo una polea grande y acá una chiquita a donde va a ir el dínamo con una correa cada vez que esta de una vuelta la de abajo va a dar 6 veces más supongamos depende de la relación entre esta y esta entonces si da 20 vueltas este va a dar 6 veces más este va a dar 120 bueno en este caso se hace con multiplicador yo no le puse un multiplicador a ninguno de los generadores que hice porque porque eso genera un costo de consumo de energía la correa se pone más pesado entonces que logré yo al poner un motor de overboard que tiene muchos campos en una vuelta hay más veces que pasa el imán por las bobinas y es lo mismo que si estuviera multiplicado ahora le voy a mostrar algo más importante yo acá tengo una rueda una rueda de bicicleta la rueda de bicicleta supera ampliamente a la rueda de overboard porque mire el diámetro que tiene este y al diámetro que tiene la rueda de overboard acá hay una cantidad de imanes que en este momento no lo he contado pero supongamos que tiene 24 este tiene 54 quiere decir que cuando yo doy una vuelta acá va a pasar 54 veces por el imán y acá pasa 24 por eso es muy importante este modelo de ruedas que son de las bicicletas de mucha de mucho diámetro y con muchos imanes esto es una especie de multiplicador electrónico sería al tener más imanes pasan más cantidad de veces cuando yo doy una vuelta es como si hubiera dado 50 vueltas porque hay 50 veces que ha pasado el imán y fíjese la diferencia que hay normalmente para que anden bien los generadores eólicos tiene que ser de bajas revoluciones el motor y si no hay que multiplicarlo la multiplicación con suma energía conviene hacerlo con un motor de muchos imanes ¿por qué tiene muchos imanes? este porque la rueda no lleva multiplicador y ya son trabajan directamente cuando trabaja como motor trabajan con 100 o 200 revoluciones no más una rueda a 200 revoluciones va a 40 kilómetros por hora entonces ya está diseñado para bajas revoluciones cuando lo uso como generador también da bajas revoluciones yo ahora acá tengo las tres fases que hablé siempre una dos y tres y acá tengo los sensores del motor estos sensores le dan la orden cuando trabaja como motor para que gire como no lo voy a hacer girar eléctricamente sino que el viento me lo va a hacer girar no uso los sensores directamente las tres bovilas yo voy a poner un foco que es este en la fase acá sin rectificar sin nada y fíjense en la ventaja de tener muchos imanes fíjense la vuelta que le estoy dando esto es muy poquito y si lo hago más ligero con una rueda de auto de auto perdón de bicicleta o de moto usted puede hacer un generador espectacular indudablemente esto se pone mientras más consumo se pone más pesado si yo lo uno los dos acá directamente con estos circuitos más pesado si esta como se siente el ruido tan corto total ahora yo lo saco del corto mire ahí está directamente con la mano entonces si falta fuerza lo único que hay que hacer es aumentar el diámetro de la pala más grande más superficie de pala y más superficie que cubra al hacer un giro el aerogenerador básicamente tiene que ser un motor de bajas revoluciones o de muchos imanes como este caso que es de bajas revoluciones o poner cualquier motor con un reductor perdón no reductor multiplicador reductor sería reducir la velocidad en este caso la aumenta ese reductor tiene consumos y pérdidas perdón ese multiplicador también el reductor tiene pérdidas pero el multiplicador tiene pérdidas porque se pone más pesado en cambio con los imanes se elimina en los aerogeneradores gigantes esos que vemos en los campos eólicos grandes ya no se está usando más multiplicadores porque tienen muchos desgastes y fricción en las cajas de engranaje se están usando como hice yo acá con la rueda montón de imanes en un diámetro de unos 5 o 6 metros el diámetro del rotor con unos imanes de este tamaño que son realmente increíbles yo lo estuve viendo en una empresa que construye esos aerogeneradores y da miedo de la fuerza que tiene lo tienen que meter con una prensa especial porque se lo lleva automáticamente ahora le voy a mostrar un motor de estos desarmados que está acá fíjense en cuántas bobinitas tiene me voy a parar para que yo mire de este lado mire esa es una dos tres cuatro y así sucesivamente va a formar los 50 y pico de bobina quiere decir que con una vuelta de estos voy a poder hacer 50 pasadas por la bobina y va a tener mucha más energía este mismo motor si ustedes lo miran es lo mismo que esto bueno mire fíjese como prende el foco básicamente con nada entonces un generador de este tipo es muy fácil de que cargue una batería de 12 volt porque inmediatamente empieza a girar va a producir la tensión y si no hay que usar un elevador como un sistema MPPT que significa punto máximo de trabajo eso es otra cosa recibe poquito voltaje y lo eleva ese es un circuito electrónico hay aerogeneradores comprados que vienen con ese sistema y están funcionando la otra tiene que ser una zona de viento permanente porque si no hay cortes y no rinde lo mismo en el caso de porque eso tiene que llegar a un límite de revoluciones constante al principio le cuesta y después se estabiliza cuando esto el viento es constante queda siempre estabilizado y genera bastante bien las 24 horas en cambio el solar no tiene 24 horas pero el solar tiene la ventaja de las pantallas solares de que directamente larga el voltaje no necesita que esto llegue a un punto de revoluciones la placa solar usted la pone ya tiene el voltaje el amperaje va a depender de la cantidad de sol y acá el voltaje solamente cuando llega a su régimen óptimo de revoluciones yo quise hablar todo esto para explicar cuáles son los pros y los contras de un aerogenerador y de un sistema solar hay muchas más cosas que podemos hablar pero este video yo quise hacerlo de esta forma hasta la próxima saludos escriban no y sigan comentando y divulguen nuestro canal así tenemos cada vez más suscriptores chao y sigan